Somos los únicos que mataron a un aliado. Mataste a un enemigo. Mataste a un enemigo. Asesinato doble. Estás en una racha de asesinatos. Casi un dios. Mataron a un aliado. Mataste a un enemigo. Asesinato doble. Mataste a un... ¡Malto pervertí! Mataron a un aliado. Estás en una racha de asesinatos. Mataron a un aliado. Es una masacre. Asesinato doble. Mataste a un enemigo. Mataste a un enemigo. El que siempre está preparado. Estás en una racha de asesinatos. Es una masacre. ¡Rápido! Mataron a un enemigo. ¡Eres imparable! Mataron a un... ¡Estás dominando! Tu equipo perdió una torreta. Mataste a un enemigo. Se acabó. Se aproxima el poder de Lofa. Mataste a un enemigo. Es la segunda racha de asesinatos. El camino a la ruina. Tiene la sangre. Mataste a un enemigo. Te mataron. Mataron a un aliado. Mataste a un enemigo. La torreta inferior está bajo ataque. Se acabó. Soy la tempestad. Danzaré su equipo. Mataste a un enemigo. ¡No me llamo! Danza conmigo. Mataste a un enemigo. Estás en una racha de asesinatos. Te mataron. Mataste a un aliado. Mataste a un enemigo. 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 Mataste a un aliado. Estás en una racha de asesinatos. Es una masacre. ¡Goltea! ¡Eres imparable! ¡La presión es el cadáver de él! ¡Estás dominando! ¡Se acabó! ¡Eres casi indio! ¡Asesinato doble! ¡Eres una leyenda! ¡Racha de asesinato!